Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. Bien. Esto es primavera o es un otoño al principio. Poco es onda. No sé cuánto dura. Poco. Poco. Sí, fin de semana ya vamos a tener... Ojo que vuelven los bichos, los mojitos, todas las plagas, ¿no? Sí. No, el frío polar va a ser el problema. Los bichos están... me ha tocado concurrir esta mañana. Señor, todavía no lo hemos presentado. ¿O no? Lo presentemos. Lo presentemos. Entonces, sí, puede hablar. Está con nosotros Roy Kirby. Roy es abogado. También acompaña Roberto Roldán. Desde ayer electo como presidente de la Federación San Juanina de Patín. Lo acompaña Rodolfo Alvarracín, secretario de la Federación San Juanina de Patín. Roberto. También. Roberto. Los dos Roberto. El equipo de los Roberto. Bueno. Y uno es social y uno es concepción, pero ya vamos a hablar de eso. No, eso no es. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, ahora sí, Roy. ¿Cuál era la... No, que me tocó esta mañana andar por algunas guardias con mi hijo y están atestadas de personas con... todos son virus respiratorios. Virus respiratorios. Virus respiratorios. Aparte de los virus respiratorios, hay algunos casos, dicen, coincidentemente, gente que estuvo en Chile de culebrilla, como parece que es un herpes, o sea, una enfermedad... ¿Eso es alimentario? No sé. No, es contagio. Es un herpes que lo tenemos nosotros normalmente de chico, que se reactiva cuando bajan las defensas. Ah, mira. Un poquito que te salen por ahí, una cosa que acá. Y otros... Que la con la culebrilla decía que cuando se juntaba la... Sí, lo cual es imposible. Se murió la persona. Y se murió la persona porque el tratamiento lo hacían con tinta china, que tenía una toxicidad que terminaba perjudicando a la persona. Bueno, la medicina siempre ha sido motivo de pruebas y de estadísticas, ¿no? Y así se ha ido avanzando, es lógico. Comenzamos con las noticias. Pocas veces ha habido tanta tensión y atención respecto a lo que pueda pasar mañana en el Senado de la Nación. Así es. La tapa del Nuevo Mundo, que nos está tapando ahora. Se podría dividir la tapa, ¿no? Por un lado, dividir la pantalla. Sería interesante. Desplesa esto. Este miércoles empieza la sesión más importante para el gobierno nacional. Le doy dos datos de último momento. Uno, es muy posible que el presidente atrase algunas horas su viaje al exterior para que pueda presidir Villarroel la sesión. Es posible, todavía no está definido. Segundo, esta tarde estaban 37, 35, 36, 36. Estaban negociando todo. Lo último que habrían negociado sacar del paquete la venta, la privatización de aerolíneas argentinas. Es más, como desconfían, porque se desconfían unos de otros, hay una senadora Freckler que le ha dicho al gobierno, yo te voto, pero vos me nombras ante un organismo internacional. Como no la pueden nombrar antes, porque si no, no podría votar y dejaría de ser senadora, ha entrado una carta diciendo, queremos como Estado Nacional nombrar a la senadora en tal cargo, pero todavía no la nombramos. Pero como entonces la casta sigue estando, sigue negociándose todo. En cualquier lugar te diría, es casi casi una extorsión. Vos querés que yo te vote, vos me das este cargo. Es una senadora de Neuquén que, según el gobernador de Neuquén, se ha mandado por su lado sin avisarle de que ella iba a ir como embajadora ante la UNESCO, creo que. Y entonces el gobernador de Neuquén medio como que le ha bajado el pulgar. Bueno, estos son los temas, hoy se está negociando, no se sabe qué puede pasar mañana. Si hay sesiones, porque el gobierno tiene al menos la esperanza bastante avanzada de que va a salir. Tiene que conseguir el primero quórum. Son 37 senadores. Cuando consiga el quórum, si no lo consigue, la próxima sesión va a conseguir, en algún momento tienen que sesionar. Tienen que conseguir al menos 36 votos para empatar. Por otro lado, afuera del recinto también se va a librar otra batalla. Ya Kicillof convocó a defender la patria. Esto lo ha dicho el gobernador de Buenos Aires. Y con Pablo Moyano como abanderado, van a cortar todo. Son la patria. Claro, ellos van a decir la patria. Esta es la realidad hoy de la República Argentina. Yo, una vez me dijeron, mira, esto es más o menos como tomar champán en la cubierta del Titanic. Esto es así, porque el país está en una situación difícil. Pero a su vez, los quienes exportan no están exportando nada hasta no saber qué es lo que va a pasar. Y en las provincias. No están entrando divisas. Quien invierte no va a invertir en nada. Las mismas empresas no están tomando ninguna decisión. Está paralizado el país. Desde hace un mes al menos. Bueno, llevamos seis meses sin leyes, sin legislaciones. Por un lado se negocia, por otro lado se lo insulta. Y entonces así no hay posibilidades ciertas. La base de la política es una conciliación que permita respetar intereses. Y hacer lo posible. Pero no podemos hoy insultar y mañana estar en el acuerdo. Esto pasa, lamentablemente está pasando. Creo que sí, que hay gente que está trabajando muy bien, está trabajando con los gobernadores. El caso del jefe de gabinete es un caso muy respetado. Pero el tema es que después el presidente se zafa y empieza a retarlos y a tratarlos mal. Pero aparte hay muchas internas. Por ejemplo, hoy la versión fuerte es que se iba a Mondino. Y esa versión sale del propio gobierno. Pero al mismo tiempo se dice eso y se está negociando con China una negociación clave para los swap. Entonces no podés al mismo tiempo hacer las dos cosas. No podés al mismo tiempo irte al exterior y estar manejando la interna acá. Que realmente es voraz. Esto que está pasando es difícil. Pocas veces se ha visto. Están, no sé, por ejemplo, había una provincia patagónica que pide más regalías para más coparticipación del negocio minero. Más que la regalía que quería que le quedara más a la provincia. Bueno, estas son las cosas que están. Este es el país, la República Argentina 2024. Patricia Moreno. Quienes trabajan contra reloj y van avanzando es el personal de la unidad fiscal de CAVIC. En el marco de la investigación de esta violación en la costanera, hoy se tomaron pruebas para cotejar el ADN de los tres detenidos que son primos entre sí y tienen causas penales anteriores. Estas tres personas mañana van a ser llevadas a ruedas de reconocimiento por parte de las víctimas para tratar de avanzar. ¿Por qué quieren hacer esto rápido y esperar los resultados del ADN? Porque si estas tres personas no son o no están vinculadas, tienen que seguir la causa para investigar y detener a los autores de este hecho. Hoy por lo menos se tomaron las pruebas genéticas y mañana rueda de reconocimiento. Y van a esperar 10 días más o menos para que se tenga el resultado de los ADN. Y que esos resultados tengan un 99 y pico por ciento de compatibilidad. No es sencillo. No, difícil es. Johanna, ¿qué tenemos? Hoy llegó una muy buena noticia para la provincia y tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Desde la Federación Argentina de BMX anunciaron que el representante de la rama masculina es el sanjuanino Gonzalo Chalo Molina, quien va a representar a la Argentina en los próximos Juegos. Este piloto es oriundo de Rawson y ya ha participado antes en los Juegos de Río 2016 y lo va a hacer ahora en París 2024. Bueno, seguimos. Hay datos que han dado a nivel nacional de la Dirección Nacional de Apoyo a Asignaciones Económicas a Auditorías de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral. Son por invalidez laboral. Este dato lo empezó a difundir el jefe de gabinete. En todo el país, por ejemplo, en el 2003 habían 80 mil personas con invalidez laboral y 20 años después tenés 1 millón 84 mil. En San Juan, en el 2003 había 3 mil 572 y el último dato son 25 mil 235, es decir, más de un 600% aumentado en estos 20 años. Vos comparás con la población, no hay parámetros. No hay país que haya tenido una guerra que pueda tener tanto inválido. Y la otra cuestión es que tampoco vos ves que San Juan, por ejemplo, esto a nivel país en general, pero que ha cambiado actividades de gran riesgo, entonces no. No, sigue siendo el pueblo público la mayor cantidad de empleo. Yo recuerdo cuando empezaba el sistema democrático, había un partido que tenía absoluta mayoría en la Cámara de Diputados, y en ese momento se jubiló muchísima gente, sobre todo el sector docente, con 40 años. Y había una junta médica que generalmente autorizaba pasar a la parte pasiva por problemas mentales. Eso es absolutamente imposible de controlar, pero se jubilaron muchísimas docentes, muchas. Bueno, el jefe de gabinete apuntó principalmente a los médicos de la piscera fácil. Ese es el tema. Bueno, acá para que pase eso, tiene que haber un médico que lo autoriza. Nunca se ha juzgado un médico que dé fácilmente, que mienta una enfermedad de una persona. Nunca. Son intocables. Sí. Bueno, sigamos, Juanca. Bueno, entre otros de los temas, ¿te acuerdas? Hace muchos años surgió el tema de Pelambres. Sí. Pelambres es una mina chilena que en determinado momento, a través de las cuestiones de satélites, de la propia parte de la mina que estaba del lado argentino, que era Pachón, empezaron a decir, están depositando principalmente cubiertas del lado argentino. Esto produjo un daño ambiental bastante importante. El juez federal decidió en ese momento que tenían que remediar todo esto y ya en estos días ha dado finalización a lo que es esta tarea por parte de Pelambres. Ya ha sacado todos los neumáticos que había acá, con lo cual se ha concluido esta causa después de muchos años. Bueno, más de mil camiones están esperando pasar a Chile por Mendoza. Y por lo menos van a tener tres días más de temporal que no van a poder habilitar el paso. Ni Mendoza ni los pasos cercanos. Está complicado en la cordillera. Bueno, Patricia. La policía está trabajando con las cámaras del microcentro. ¿Por qué? Porque hay una persona que presume que es un pirómano, pero además es un delincuente porque roba. Este hombre el día 31 de mayo incendió el ingreso de uno de los departamentos que queda por calle La Prida. Luego volvió el día 7 de junio. Y ayer también tuvo una actitud similar. Cotejando las cámaras, presumen que es la misma persona que tienen ubicada en otros puntos de la provincia o del microcentro que hace lo mismo. Prende fuego. Sea elementos de descarte, como así también trata de quemar el ingreso o llevarse los porteros. Motivo por el cual han empezado a reforzar los controles y seguridad y están analizando si es una persona que tiene alteraciones mentales, es una persona en situación de calle que lo hace para robar y luego reducir, o cuál es el motivo, pero es peligroso. ¿Qué es lo que hay de un perfil falso que pide reajuste por Epre? El Epre ha notificado a través de una campaña oficial que hay un perfil falso que está circulando, que manifiesta ser el Epre y pide datos además, o que se reempadrone. Motivo por el cual ha advertido a la población y a los usuarios de energía eléctrica que esto no es cierto, que no tienen ninguna campaña, que no están realizando ningún reempadronamiento y que no deben dar ni cargar datos. Yo creo que la justicia va a tener que empezar a especializar mucha gente en este tema de los delitos informáticos, porque todos los días todos recibimos algún llamado sospechoso. Hay un programa que precisamente advierte cuáles llamadas no hay que atenderlas, se enciende una luz roja... ...de ser denunciada por algún usuario y se sale espráude. Pero que nos estén llamando de la India o que nos llamen de África, de un país africano, son cosas que a uno le ponen... Es muy vulnerable uno ante estas cosas. Y que por otro lado, los bancos no nos pasen ya, como en el estado de nuestra cuenta, con una boleta impresa, sino que tenemos que entrar. Pero para entrar tenemos que tener además las contraseñas, aceptar un proceso. Mucha gente que es jubilada no sabe hacerlo, no lo puede hacer. Y el banco directamente mandó un día a decir, miren, si en 30 días no me contestan, es que acepta que se lo mandemos por acá. Pero aparte, el que no lo tiene y tiene que ir al banco, pobre. Se pasa 5 o 6 horas un jubilado con problemas de movilidad, 4 horas, 5 horas, entonces lo termina haciendo por conbanco. Este es un tema que yo no sé, pero creo que la justicia debe tomarlo con mucha seriedad, porque estamos muy indefensos. Quizás Defensoría del Pueblo, ya que se ha puesto el plus de 2 millones, que hagan algo. Hay 65 personas cobrando sueldo ahí. Defensa del Consumidor también podría intervenir en este tema. Está bien, Defensa del Consumidor es uno. Pero Defensoría del Pueblo, ante un caso así, ¿qué es lo que hacen? Hay mucha gente que cobra muy bien y muy bien. Se están buscando. La doctora Peñalosa ahí tiene un trabajito interesante para hacer, que se lo vamos a agradecer a todos. No que intervenga en estos casos, porque somos realmente vulnerables. Así es. Nunca te has preguntado, ¿por qué es tanta la diferencia en lo que pagás un auto acá con relación a otros lugares? Siempre me lo pregunto. Siempre, porque sobre todo cuando veo el envejecimiento de nuestra plaza de autos y los modelos que se sacan acá respecto a los modelos que circulan en países de Europa o de Estados Unidos o de Japón, ¿no? O de Chile. Es más, vos tenés autos hechos en Argentina que son más baratos en Chile. Claro. ¿Qué es lo que impuestos? 54% era el último dato. Después se sumó al 58%. Lo que pasa es que está hecho de tal forma que sea difícil que nadie te puede decir cuál es el porcentaje exacto que se cobra de impuesto en un auto. Lo que sí, a través de la AFIP, hay un organismo que ha calculado cuánto es lo que recauda la AFIP por año. 4 mil millones de dólares. Eso es lo que recauda la AFIP por año. Por eso te van a seguir cobrando los impuestos. Bueno, Juanca, tenemos dos alternativas. Empezar por el joqui, el nuevo presidente, las autoridades, la federación, o empezar por un polaco que ha hecho que esta tarde todo el mundo hablara de él. Hablemos un poquito del polaco, si te parece. Bueno. El polaco es todo un personaje, un personaje que va por diferentes países. Él lo que hace es escalar edificios. Obviamente que hace todo un circo muy bien armado de esto. Tiene una cantidad de seguidores en las redes sociales tremenda. 270 mil seguidores que tiene. Es un influencer que, aparte, bastante hábil para hacer negocios. Llegó hace una semana al país. Hace unos días quiso entrar a un edificio de Puerto Madero. La policía impidió que pudiese escalarlo. Pero hoy fue la noticia cuando estaba con esa camiseta, con la número 10 de Messi, escalando el edificio. Un edificio que no se puede entrar ahí. Tiene que seguir subiendo. Él lo hace como se ve ahí, sin ningún tipo de protección, ni de arnés. Lo hace todo escalando sin red. Se movilizaron 30 personas. Se movilizaron bomberos, que son los que terminaron bajando, pero también estaba SAME, estaba personal policial custodiando, porque obviamente si se caía podía terminar dañando a alguien. Y no pudo llegar a la parte más alta del edificio, porque antes los bomberos lo obligaron a bajar. Pero los bomberos arriesgando su vida, lo obligaron a bajar. Claro. El tema, Juanca, no es esto que es un espectáculo en sí. Sino yo veo que es como que hubieran dos realidades. Las realidades de la gente a lo mejor de mi edad, o de tal vez también la de ustedes. Y otra realidad es la que se desarrolla vía internet. Donde este tipo de cosas no es un deporte, pero tiene muchos seguidores. Llega aplaudido por mucha gente. La primera pregunta... Y muchas veces imitado por gente que no tiene esa habilidad. Está bien. La primera pregunta, teniendo acá un abogado, es esto, ¿qué es lo que sería? ¿Una contradicción o un delito? Bueno, primero lo que tenemos que ver es qué es lo que nos preocupa de esta persona en ese lugar. Y se mate. Exacto. Entonces, lo que tenemos que cuidar y el motivo por el cual prohibir es porque esa persona está haciendo algo que no corresponde arriesgando su vida en ese lugar. Entonces, me parece a mí que lo primero, o la primera cuestión que hay que analizar es en qué circunstancias esa persona está haciendo ese escalamiento. Ese no es el lugar apropiado para hacerlo. Está bien. ¿Te pueden decir ante ese argumento quién se para en un paravalancha, en un partido de fútbol, teniendo a lo mejor un foso, y está a 15 metros, corre igual de riesgo. Y nunca se ha sancionado a nadie. Está bien, pero estamos hablando de una tribuna. Esta persona no está en una tribuna, está escalando por el lado exterior un edificio, poniendo en riesgo su seguridad y la seguridad de un montón de personas. Yo creo que, en primer lugar, ahí tenemos una cuestión de una contravención. Y recién con Juan Carlos hablaba, él me conversaba de que habría un delito de lo que es la invasión de propiedad privada. Invasión de la intimidad, sobre todo, porque él está viendo a través de ventanas. Pero es lo que, desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que están viendo, la única forma de agarrarlo como delito penal, como una cuestión penal y no una contravención, es de violación de domicilio, que es una pena chica de seis meses a dos años, pero vendría a ser el único delito que pueden llegar a acusarlo. ¿La parte exterior del edificio es parte del edificio? Por supuesto, la parte del edificio. No sé si habría violación de intimidad, pero sí hay un acceso que no está permitido por los propietarios. Y los propietarios responden por la seguridad de su propio espacio. Entonces, si yo tengo un edificio y a alguien le pasa algo en el edificio, respondo por la seguridad del edificio. Entonces, si una persona escaló por el exterior, entonces, es como que yo lo he permitido al omitir que eso no, digamos, al no permitirlo. No tendría que permitirlo que eso ocurra. Está bien. El tema que a mí me preocupa más que el hecho este en sí es cómo se van dando realidades distintas. Lo hemos tenido en una elección presidencial incluso. Un presidente sin estructuras puede llegar porque a través de Internet tiene un contacto directo con la gente. Este hombre hace una cosa similar. Él es un espectáculo no formal. Mundial. Mundial, con una audiencia masiva tremenda que ya lo ha repetido en otras capitales del mundo y todavía lo aplauden la gente cuando está abajo. Por transgresor. Porque transgrede. Tiene esa cuestión social que ven al transgresor, como cuando se mete la gente adentro de las canchas de fútbol a querer saludar al futbolista. Ayer el partido contra... Exactamente. Ayer se metió. Entró uno. Se metió uno. Lo hace... Lo quería tocar a Messi. Exactamente. Es parte de la transgresión y la gente... Muchas veces la gente compra eso. Lo ve. Le interesa ver. El tema es quiénes manejan... Porque no nos engañemos. Hoy el periodismo de Buenos Aires hizo su negocio. En una tarde donde hay tensiones por ver qué es lo que pasa con mañana en el Senado, tuvieron programas con audiencia gracias a este polaco. Se cae, no se cae. Miren, ya va por el piso 22, 23, 24, 25. La gente que subió a rescatarlo... Claro, los bomberos. Le hacían entrevista a los bomberos y el comandante del cuerpo decía quiero que se conozcan los nombres de la gente que estuvo. Se llaman tal, tal, tal. Y daban los apellidos. Claro. Es parte de un show. Alguien perdió, nos ganaron todos. Y esto es lo difícil si le quieren poner... Claro, claro. Bueno, jefe de la Ciudad de Buenos Aires y Wolf, que es el jefe de seguridad, han dicho los dos que quieren cobrarle el operativo. Está bien. La cuestión es que cuando le quieran cobrar el operativo va a estar en Polonia. Y va a ser noticia mundial lo del operativo. Lo del cobro del operativo. Creo que es una declaración también para los medios. Yo creo que todos le sacan provecho de esto. Pero legalmente no hay nada legislado sobre un tema así. Yo entiendo que no está legislado digamos, pero no está permitido. El otro día veía un documental que se ha hecho sobre los caballeros de la noche que es lo primero que se enseña cuando uno empieza a estudiar Derecho. Eran todos extranjeros. Eran todos extranjeros que también robaban cadáveres. No sé si llegaban a extorsionar o no. Claro, ellos secuestraban cadáveres. Y pedían rescate a los familiares. Cuando los quisieron acusar sí los pudieron acusar por el tema de pedidos de una extorsión pero no por el secuestro de cadáveres porque no era delito. No era delito. Legislaron después que se fuese delito. Bueno, en estas cosas no están legisladas tampoco. Otas Utero lo enseñaba en primer año en primer año de Derecho Penal. Profanación, era la profanación. Pero no existía. No existía. Y ellos se encuentran los cadáveres. Se denominaban los caballeros de la noche. Tenían nombres o al menos los bautizó así el periodismo. Robaron muchos cadáveres. Y obviamente las familias le querían recuperar. El tema es este. Si esto se repite, no es nuestra historia, pero si hay una realidad paralela que es la que vive a través de la parte virtual. La red social. Una realidad formal que es la nuestra. Pero al mismo tiempo nuestros medios, nuestra gente también le saca provecho a lo que se produce en esa realidad virtual. Este es lo complicado del momento que se vive. Y hay veces que se produce un efecto contagio sin tener en cuenta que este es un especialista en esto. El polaco. Esto, sí. Patricia, ¿cómo andás escalando los edificios? No, lo mío, eso no sería. Debe hacer frío hacia arriba. Sí, no. El vértigo, me imagino. Debe ser difícil el trabajo del hombre. Pero está poniendo, no sé, imagínate lo que es en Buenos Aires, en un edificio y todo el mundo mirando hacia arriba. Me llegó una publicidad dinamarquesa que dicen que es la mejor publicidad que se haya hecho en la historia. Hay un pueblo de Dinamarca fronterizo con Alemania y entonces desde un helicóptero, desde un avión, 270 mujeres con todo descubierto, se largan y forman la palabra que venden un elemento, no sé qué, lo que será, justo al lado de la frontera y el precio todo está puesto tomado de la mano. son las cosas nuevas que están apareciendo. ¿Y qué hacemos con el hombre araña? ¿Lo metemos presos también? Lo que pasa es que queremos contar el cuento de Caperucita que están pasando estas cosas. Por eso el hombre araña trabajaba de eso y hacía eso y nadie lo anduvo persiguiendo ni buscando por ese motivo. Bueno, en fin, seguimos. ¿Pasamos al tema? No ha sido fácil juntarlos hace varios, si bien son generalmente quizás un poco de diferencias, pero hace varios años. Uno un emblema de concepción, el otro un emblema de social. Las cuestiones que han decidido tomar la batuta de lo que es la Federación de Patín. Roberto Roldán, presidente electo de la Federación de Patín, Roberto Alvaracín, secretario de la Federación San Juanina de Patín. Roberto, ¿por qué el desafío? Buenas noches, a ustedes y a los televidentes, gracias por esta invitación. En lo personal, siempre uno, o yo trato de ser agradecido y siempre estoy como que en deuda con este deporte que a mí me permitió desarrollarme, me ayudó y me formó con los valores del deporte que ayudaban seguramente al familiar y al educativo y era como algo pendiente que siempre tengo pendiente. Uno termina siempre colaborando, ayudando de diferentes formas a través de la dirigencia, a través de casos personales, pero bueno, creo que escuchando, me sumaron, me convocaron a una reunión donde habían 15 equipos y escuchando la problemática que tenían los clubes, que en muchos casos coincidía y en otros no, pero que sí eran problemáticas, bueno, es como que me propusieron y me dieron el apoyo para ver si podíamos hacer un cambio. Yo convoqué a Roberto, más conocido por el bicho en el hockey y con nosotros convocamos muchos más, es decir, muchos ex campeoneros. ¿Quién compitió con vos? Ferrandi también estaba en un principio, habían hecho una lista de unidades. habíamos armado una lista de unidades, pero bueno, al final nos separamos, desistió y prefirió ir por otro lado, con otra lista, con otros clubes, muchos o prácticamente todos los que están en la actual dirigencia, que han terminado la gestión ahora, con un deseo de algunas personas, de algunos dirigentes continuar, pero la mayoría, bueno, se plasmó ayer en las elecciones que crean ese cambio. Si uno ve los resultados a nivel selecciones nacionales, uno puede decir el hockey está en su mejor momento. Se ha ganado en masculino, se ha ganado en femenino y se ha ganado en juveniles en los últimos campeonatos mundiales. Pero cuando vos ves la realidad, vos decís el hockey está estancado hace muchos años. ¿Cómo lo ven? Sí, efectivamente, eso es lo que escuchábamos de los clubes, problemas importantes, ya no sólo en la parte técnica deportiva, concretamente de los jugadores, de la técnica, sino en el nivel de deserción deportiva que hay, el nivel de violencia en el deporte que hay y este que por un lado ha sido bueno el nivel de competitividad que ha tenido San Juan, que por eso son también jugadores diferentes, digamos, pero ha llegado a extremos que están preocupando a todos. Te estoy diciendo cosas que porque yo siempre he estado en la dirigencia deportiva, pero en este momento tuvimos la posibilidad de escuchar a los clubes y la problemática que tienen sumado aparte a lo económico como lo tenemos todos. Así que bueno, me propusieron y como te dije, siempre yo le había prometido a mi familia que no iba a entrar más en ningún tipo, solamente en proyectos personales. ¿Por qué no hay, no? Claro, claro. Ahí lo conocí, trabajamos. Bueno, ahí empiezo que por eso después me convocan en la Secretaría de Deportes que estuve como director de alto rendimiento y me convocan después con un proyecto social que llevamos a cabo en la municipalidad de la capital porque en la presidencia de Mancay trabajamos en una situación difícil para la institución y bueno, tuvimos mucha ayuda por parte del gobierno provincial como municipal en ese caso que era el intendente de Orrego. Roberto, acá el dilema es esto, podemos llegar a ser campeones entre nosotros, pero si el hockey no se extiende que es lo que está planteando Juanca a todo el país y incluso no se lo logra que sea el deporte olímpico es un descenso lento, lento y paulotino. Has tocado dos temas como importante, una pregunta bastante amplia, por un lado si lo que decías vos Juan Carlos en el sentido de que estamos notando y es lo que notan los dirigentes que hay una problemática importante de la técnica individual que siempre fue algo que nos caracterizó. Siguen saliendo jugadores pero cada vez menos. Yo creo que hemos llegado a un momento es problemática, hemos llegado a un momento que yo creo que se tiene que dar un debate donde tienen que incorporarse todos los presidentes como exjugadores algunos muy reconocidos con una vasta experiencia y de ver de qué hockey queremos hoy y qué hockey queremos para mañana. Todos los dirigentes uno sabe que adonoren que deja mucho cosas de lado y todo ha sido en su la parte que le tocó hacer seguramente ha sido la mejor que han podido pero yo creo que en este momento en el caso concreto para ir a la federación hay que rever estatuto si el estatuto que hay ha quedado desactualizado en muchos temas. Un problema quería preguntarle a Luis hay competencias de los 6 años 7 años 8 años en donde los chicos ya tienen presiones quieren ganar juegan los 5 mejores y no pueden entrar otro suplente porque si no se pierde un partido y los padres ya quieren cambiar al técnico no se puede trabajar a mediano plazo ¿cómo se cambia eso? Buenas noches gracias por la invitación es una hace tiempo que se ha instalado eso en el hockey sobre patines de ser muy competitivo y eso lo que a la larga lo terminamos pagando caro que es la deserción de los chicos es muy difícil competitivo en una edad que no hay que ser competitivo que no hay que ser competitivo es un juego o sea ya llegará el momento que va a competir que se destacará ganará cosas pero estaba en un proceso de formación me tocó muchos años dirigir inferiores y trabajé y me gustaba trabajar en la parte formativa de los niños de los jugadores y se notaba eso porque hay chicos que por ahí se les dice que no pueden desarrollar el deporte o que no tienen las condiciones y todavía están en un proceso de madurez de desarrollar o que quizás no tienen o tienen distintos tiempos hay jugadores que se van a destacar más chicos y otros jugadores que terminan de desarrollarse más adelante es una cuestión de una toma de decisión de los dirigentes que aquí apuntamos como deporte si bien nos encanta ser campeón del mundo y estamos felices de ser campeón del mundo las tres masculinos, femeninos y sub-19 pero también creemos que el hockey tiene que tener también un fin social no solamente ganar un partido sino que compartan más si les parece vamos a ir a un pequeño corte pero quedamos ya planteada la misma pregunta de recién cómo hacemos que este sea un deporte nacional y no circuncrito a dos o tres lugares y cómo hacemos que internacionalmente sea un deporte olímpico porque si no también queda circuncrito a tres o cuatro países y de a poquito vamos al menos ya no era la expectativa que había antes me salvo con el hockey sí, efectivamente vamos a un corte y ya volvemos Patricia Moreno hoy en el Ministerio de Gobierno en el área de Transporte y Tránsito hubo diferentes reuniones primero se autorizó la modificación de las tarifas con un aumento para taxis y remis del 40% también la Ministra Laura Palma anunció que entre mañana y pasado se va a dar a conocer el aumento del incremento del pasaje de colectivo todas las secciones hasta el boleto escolar o el pasaje escolar se va a modificar y hubo una reunión al finalizar la jornada que fue entre las autoridades y el gerente y la parte de MICAR que emiten las licencias de conducir la Ministra dijo que en lo que va de este año hay 17 víctimas fatales en siniestros viales en la provincia de San Juan que es una situación bastante grave la que están viendo por conductores a veces que provocan estos siniestros porque van alcoholizados bajo otros drogas específicamente otros estimulantes pero también dijo hay una situación hay personas que son reincidentes y esto es lo que se está viendo ¿qué tipo de medidas se pueden aplicar para cuando se van a renovar las licencias o se van a emitir con estas personas que ya tienen antecedentes que su conducta no ha cambiado para buscar alguna alternativa que trabe o los reeduque en la conducta al conducir? Acordate que se habló tanto del scoring que se iba a aplicar y se iba a quitar licencias y no sé lo que pasó pero si no hay un muerto parece que la pena como que está bien bueno ahí se ha viralizado una funcionaria de un municipio de Buenos Aires en donde la pararon por el control y ella empezó parecido al que dice no me quemé igual le decía mira no me controlé el policía le tomó al final ¿cuánto tenía alcohol? 3,2 3,2 pero se le entendía ni lo que hablaba realmente era vergonzante encima le ofreció plata quiso coimear todo junto completo bueno ¿entró la política en el hockey? no no va desde mi punto de vista yo soy una persona me cambiaste la pregunta pero de todas maneras soy una persona del hockey yo nacido a los 4 años yo patinaba vivía frente del club me he desarrollado como en el deporte de nuestro club acá a nivel nacional 10 años en Europa en los grandes equipos campeón de todos gracias a Dios con el seleccionado igual después siempre he estado en la dirigencia de Concepción colaborando y siempre he estado con el deporte es real lo que decís se plantea esto yo no tengo nada es más yo a mí me convocó después que estábamos hablando recién después de una presidencia que estuve en el club Amancay en la cual en ese momento agradecí mucho a Marcelo Rego como intendente que nos ayudó y colaboró mucho con la institución a Desarrollo Humano estaba Molina Daniel Molina también colaboró mucho ahí me conocen yo creo que yo no estaba mucho con el deporte pero si Sergio porque Sergio Uñac porque había jugado al hockey y Marcelo Rego así que la escena del club de la institución que eran invitados participaban y que después cuando gana Sergio Uñac me convoca para si quería podía trabajar en la Secretaría de Deporte terminé ahí los primeros cuatro años y dejé de trabajar y después me convocó Emilio Aistro aquí en la capital con un proyecto que le presenté del deporte social pero bueno una vez que terminé mi gestión yo en todos los lugares que estuve dejé mi libro de lo que había hecho lo que se debería a mi criterio hacer para que se realizara o para que se modificara o que se superara y terminé esa función que hablando inclusive con Emilio yo le dije no yo creo que no iba a seguir por más que hubiese ganado no estaba en mi plan de seguir es decir estoy muy contento aprendí mucho yo estudié de grande casado licenciado en ciencias políticas porque es cultura general pero te podés sentar con todos con todos es más me he sentado con todos menos con el gobernador y el vice me he sentado con todos yo no creo que sea un pecado estar en un sector o del otro lo que pasa es que 20 años de peronismo que ya has tenido que actuar de alguna forma ha tenido contacto con gestiones anteriores como va a tener con esta gestión con la que ven son especulaciones puras especulaciones hay un juego político que recién lo comentaba que son arreglos y necesidades necesidades hay temas de intereses que pero yo por lo pronto no soy asesor de nada no trabajo en política bueno quedaba pendiente entonces eso como logramos que dependientemente de todos los problemas que hay acá como lo han señalado ustedes lo de la violencia lo de la competitividad de niños tan chicos está lo otro como se expande hacia afuera que creo que es una responsabilidad de los mayores cuando hablamos de mayores en hockey hablamos de San Juan ¿no? si, si hemos estado en varias reuniones porque en realidad hoy lo que se mueve todo es con la tecnología hemos hablado del avance tecnológico el streaming a ver si se realiza a través con los chicos generar los programas que hacen ellos para poder no solamente mostrar el hockey sino hacerse conocer ellos o sea dar una posibilidad de que la tecnología sea parte del hockey y que no sea algo o está con la tecnología o con el deporte tratar de que tengan una participación que sea algo fuerte que se vean ellos reflejados o que tengan un reflejo de una evolución de lo que ellos hacen Cerato decía de que pero lo ideal por ejemplo es que Córdoba pueda tener tres o cuatro equipos que también pueden si bien ustedes son Federación San Juanina si no empieza a ser más federal el deporte que verse la cara todas las veces con los mendocinos y nada más hay muchas provincias pasa que por ahí no es competitivo por ahí te encontrás con Córdoba que tenés tenés en La Rioja en Entre Ríos en San Luis tenés en otras provincias pasa que no es competitivo o sea al momento de ir a competencia nacional no van porque dicen no, va San Juan Mendoza Buenos Aires que no tenemos posibilidades digamos que uno de los temas graves o que dificultó fue el no ingreso a la televisación cuando se ingresó con la televisación a través de los mundiales o hace muchos años que lo hacía TIC Sport la primera liga nacional sorprendió mucho y que después decían que en realidad fue un tema dirigencial pero que la televisación no le gustaba y no era así era un espectáculo importante y nunca terminó de cuajar pero hoy con el avance tecnológico y la tenemos que ser capaces de buscar la forma de que las instituciones a partir de esto puedan tener publicidades que la puedan cobrar ya sea en las camisetas en la estática para generar recursos económicos una última pregunta ¿cuántos chicos federados cuánta gente tiene federado el joque? 2500 bueno un buen número si estamos hablando el joque sobre patines pero para responderte la pregunta que dijiste no fuimos olímpicos porque nosotros fuimos deporte de exhibición hasta ese momento el país organizador de los juegos olímpicos tenía la posibilidad de poner sumar tres deportes que lo hicieran ellos que lo tuvieran muy arraigado en ese caso fue pelota en Barcelona pelota paleta el joque sobre patines no me acuerdo que otro deporte Samaran que era el presidente del comité olímpico había jugado el joque sobre patines por eso él quería meterlo lamentablemente creo que la dirigencia estaba todo para darse porque ya reunía las condiciones que eran los círculos que se jugaran en todos los en los cinco continentes una cantidad mínimo de países 75 países mínimo creo que son requisitos y en cuatro continentes la verdad que después no se terminó de arreglar porque era también un tema importante económico y la dirigencia yo creo muy personal que no estuve no estuvo a la altura de eso no vio la dimensión bueno vamos al tema con Roy sucesiones sucesiones sí la cuestión primero Roy hasta donde hay voluntad y hasta donde hay legislación que te dice podés hacer tal cosa o tal cosa no en la sucesión uno puede hacer lo que quiera o hasta cierto punto sí otro cierto punto no digamos que los bienes que uno tiene puede disponer solamente de una parte el resto se llama legítima y esa es la que es indisponible es un 66% de los bienes que tenemos las personas eso es digamos se debe preservar para los los que los que vienen detrás nuestro se debe cuidar digamos no se puede donar ni regalar eso es lo que se protege ¿no? porque ahí puede haber algún fraude para las personas que están por debajo nuestros descendientes digamos pero sí se puede disponer de una parte proporcional del patrimonio que es un 33% sobre ese 33% tiene libre disponibilidad cada ser humano sobre el otro 66% hay que hay que digamos tener recaudos porque no se puede no es que no se pueda disponer libremente no se puede disponer gratuitamente con donaciones y con legado sobre ese total porque se está perjudicando derechos de personas que están digamos por debajo que van a ser nuestro uno de los temas que se plantea parece que no habremos en el centro pero a lo mejor en los alrededores es que han pasado una generación o dos generaciones sin hacer sin abrirle la sucesión y se encuentran de pronto que abajo hay 20 personas nuevas y quieren disponer de una casa ¿cómo se suele decir? sí bueno está digamos en todos los casos en todos los departamentos no solamente en capital en capital hay mucho también de sucesorios que no se han iniciado entonces los bienes y hay automóviles también que ustedes que circulan por la calle y que no tienen los papeles en regla entonces lo que pasa es que pierde el valor del inmueble pierde el valor del automotor pierde se deprecia porque no no tiene papeles y los propietarios muchas veces lo que optan es por hacer posesiones 20 añales porque si tienen que salir a ser los sucesorios de cada uno de los fallecidos les empieza a salir más caro conseguir los papeles juntar las firmas es que por ejemplo está abuelo y abuela hay que hacer sucesorios por los dos porque es un bien que tenían en conjunto ganancial y después ahí pasa a cuatro hijos claro si han fallecido ya los cuatro hay que hacer también sucesorios por cada uno de ellos por cada uno de ellos y si de la tercera generación también ha muerto alguno también es sucesorio entonces tenés el sucesorio de los abuelos el sucesorio de los hijos y después empiezan pueden haber fallecido cada sucesorio están los honorarios y gastos judiciales donde tenés 20 o 25% que se va perdiendo claro pero sobre la declaratoria de herederos no sobre el bien propiamente dicho porque lo que haces primero es recolectar todas las declaratorias de herederos para poder saber quiénes son los herederos y después podés hacer la adjudicación del bien o la venta del bien pero el honorario del abogado también se basa sobre el valor del bien ese digamos es la parte más importante lo otro es la declaratoria de herederos pero tiene un costo importante claro porque no solamente el abogado entra en el esquivano entra en el agrimensor entra en el agrimensor y la tasa de justicia una mensura y la tasa de justicia y la mensura y el agrimensor entonces el agrimensor y después viene el perito el perito partidor si no se ponen de acuerdo entonces hay un movimiento económico detrás de los sucesorios ¿no? ¿pero qué pasa si hay alguien que empieza a vivir ahí? y pasaron 20 años y sigue viviendo ahí un hijo un hijo un hijo y vienen los otros hijos y le dicen bueno ahora dividamos y él le dice parásis yo empecé viviendo en una casa de adobe y ahora tengo una casa que ya tiene dos habitaciones en material ¿quién me va a pagar esto? ha empezado a introducirle mejoras bueno él tiene derecho a reclamarle al resto las mejoras que ha hecho y que se dividan ¿cómo las pruebas? porque nadie pide factura a medida que va a comprar no bueno pero ya es un tema de como de probatorio de saber con otros con otras formas ¿no? pero pero si tiene un reclamo él frente a los demás herederos por las mejoras que hizo pasa también con los bienes en el matrimonio muchas veces marido y mujer se casan y se van a vivir a la casa de uno de los dos y la pareja y el matrimonio vive ahí pero en el camino se le van haciendo mejoras se le hace una piecita se le hace una planta alta y después por esas cosas que ocurren en la vida se separan en el camino y la mujer o el hombre tiene derecho a reclamar por las mejoras pero el bien sigue siendo de uno o de otro no pierde su cualidad digamos bueno el tema da para mucho más pero lo vamos a dejar porque miren enseguida vamos a hablar de algo que es tan sanjuanino como el hockey creo yo ¿cuál es el dulce más famoso de San Juan? hay dos el membrillo el membrillo ¿no? bueno empezamos por Joana mañana tenemos música mañana es noche de concurso va a estar bastante interesante porque va a volver el rock al piso de acá de la ventana tenemos folclore tenemos melódico y veremos que pase pero viene bastante variado y con bastantes músicos muchos músicos si vienen muchos músicos o sea traen cada uno de sus cantantes me contaban los participantes en general muchas veces armar una banda que los acompañe es caro claro porque algunos son profesionales ¿no? entonces las instancias finales del concurso es más fácil pero ahora que recién empiezan y tienen que estar pasar por 5 o 6 noches se les hace un poco carito por eso vienen con pistas claro eso pasa pero bueno el día de mañana creo que uno de los participantes trae música pero el resto viene con sus instrumentos muy bien Patricia mañana se va a vivir la segunda jornada del paro de 48 horas organizado por las diferentes universidades del país en la provincia de San Juan han adherido a las 17 la concentración frente a la plaza 25 de mayo y van a marchar hasta la legislatura se espera que la movilización sea por lo menos importante como fue la primera están reclamando por mayor presupuesto como así también mejoras en torno a servicios que no pueden hacerlo por esta situación que no tienen presupuesto muy bien Juanca presentamos a nuestros invitados nosotros Miguel Moreno es el secretario de agricultura ganadería y agroindustria de la provincia de San Juan y está también productores de dulces de membrillos Rodolfo Illanes César Pizarro y Matías Pizarro bueno la marca Pizarro conocida buena la idea Moreno de hacer concursos de mover un poco a lo que es el producto típicamente sanjuanino como se empezó con la punta de espalda se sigue con membrillos esas son cosas que quedan la verdad que estamos muy contentos yo personalmente muy sensibilizado creo que fue primero tuvimos una jornada de membrillos el día 5 que fue a un Eloy Camus completo lleno realmente increíble y después bueno terminando con este cierre maravilloso que como decía personalmente fue muy movilizante ver personas tan queridas este tuvimos don Carlos Dornet que tiene ya 88 años casi ahí disfrutando y peinando sus años y contándonos sus historias así que bueno también es una de las propuestas que venimos trayendo desde el gobernador de visibilizar la producción que es una de las matrices productivas que venimos trayendo desde hace muchos años y no la podemos dejar de lado lo contaba el otro día el intendente de Hachal dice nosotros estamos orgullosos de nuestros membrillos pero no lo industrializamos entonces dice termina siendo un producto de Hachal y no tiene sentido dice tenemos que pasar al siguiente paso a volverlo una industria necesitamos ese segundo paso creo que también hay una hay digamos que no se quede solamente la producción sino hacerle valor agregado hay varias charlas con algunas empresas para estamos peleando tratando de llevar a alguien estamos bueno ahí hay que terminar de resolver algunos temas de energía básicamente pero en el medio estamos trabajando con las escuelas agrotécnicas las escuelas agrotécnicas tienen plantas para elaborar pulpa entonces bueno estamos tratando de armar ahí algunas cosas interesantes con ellos si estamos convencidos de que es necesario la industria y hay que llevar la Hachal porque es darle valor agregado bueno primero queremos aclarar que si hubiera un concurso mi mujer y mi hija lo habrían ganado seguramente o no por supuesto esperamos las muestras para el concurso que viene bueno y sobre todo con nueces que es como a mi no me gusta la primera pregunta ¿cómo se logra en San Juan el color rubio del membrillo? porque uno lo pide en otro lado y hay nada que ver bueno la respuesta es haciéndolo como lo hacía la abuela las grandes diferencias que tenemos con las grandes industrias de Córdoba de Buenos Aires es que nosotros cosechamos el membrillo y a lo mejor el otro día o los dos días podemos elaborar las grandes industrias en cambio compran el membrillo al barrer entonces levantan el membrillo de arriba de abajo que está bueno más o menos lo embolsa y a lo mejor está tres o cinco días embolsado sin respirar el fruto en nuestro hermoso clima de febrero luego tienen que ir 1500 kilómetros 2000 kilómetros por las suaves rutas del país también con la fresca del verano para ser procesado y generalmente no pueden ver membrillo por membrillo para ver cuál está más o menos se procesa todo ya tenemos esa primer gran diferencia que es el tiempo el producto con el que se trabaja y después tenemos otros factores que puede ser nosotros usamos todo azúcar a lo mejor otras empresas usan jarabes de maíz de alta fructosa favorece eso a lo mejor que baje el color y es más le terminan agregando un colorante rojo para hacerlo más apetecible porque el color que obtienen es un marroncito oscuro bueno entonces es ahí una de las grandes diferencias y tal vez por eso es que no haya entrado tanto como el dulce de batata en otros sectores ¿no? si lo probaran como se hace acá es distinto de a poco vamos ganando lugar en las ferias importantes del país que hemos estado bueno están los colegas he estado yo la gente prueba el dulce y le gusta mucho y después entiende que tiene que ser el color más rubio inclusive a veces he llevado un membrillo fruto y ¿qué es eso? me preguntaban con eso se hace esto o partido por la mitad pero entonces sería un con carozo o no y ahí está la pregunta de la lógica si el fruto tiene este color ¿por qué el dulce debería ser rojo? entonces bueno entonces estuve todos los años engañado tuve muchos años consumiendo un dulce que no era el mejor y llegan a esa conclusión y bueno quiero comentarles una anécdota a través de varias ferias me encontré muchas personas que opinaban o dicen a mí el dulce membrillo no me gusta y llevaba la cuenta y aquí estoy presente bueno de 20 personas en 3 ferias distintas unas 16 probaban el dulce rubio de San Juan y opinan no este si me gusta y un mínimo decía no esto es otra cosa pero tampoco me termina de agradar entonces quiere decir que es prácticamente otro producto bueno hablemos entonces de la proporción porque esa es una diferencia es puro azúcar bueno la proporción nosotros logramos este colorcito pero haciéndolo uno por uno ¿cierto? uno por uno uno por uno y un kilo de pulpa un kilo de azúcar de azúcar y ahí en la cocción ¿cierto? quiero que entre la pulpa todo menos se elige ¿cierto? todo se pela la piel la piel no y el carozo tampoco tal vez ahí también es la diferencia de color en las fábricas industriales de otros lados ahí va todo en la industria claro tiene su posibilidad a lo mejor de sacar las pepitas y el gran parte del pellejo porque las tamizadoras hay máquinas que lo lo hacen con mucha eficiencia y en casi su totalidad digamos ¿tiene conservante o no este producto? no este no pero el industrial tiene que tener un poco de conservante porque para que la pulpa dure todo el año sin fermentarse debe tener un mínimo sí señor la otra pregunta es ¿por qué en algunos casos le echan azúcar por encima? en el caso nuestro porque el cliente en su mayoría lo prefiere así cuando no es un cajón de 5 o de 2 kilos el cliente en su mayoría le gusta con azúcar por fuera otro tema clave César es ¿qué quiso es el mejor para acompañar? sí porque eso es maridario bueno yo prefiero el Gouda Gouda cortadito en cuadradito el dulce igual en la misma proporción en el mismo tamaño me gusta así debería ser obligatorio también en los restaurantes que tengan dulce de cayote y dulce de membrillo con quesos hay buenos quesos también acá en San Juan que se están haciendo la otra cuestión es la paila de cobre ¿le da un sabor distinto o no? o a esta altura no sé yo ya no utilizo es muy muy poquito la producción nuestra bien seguido pero cierto utilizamos un tipo de olla de grueso el hierro claro hierro o acero en mi caso uso no sé si puedo decir la marca las famosas ESEM digamos ahí lo hice la proporción difiere en el caso mío es la primera vez que intervengo en un concurso y es netamente familiar casi lo he dicho yo usé en esta oportunidad 900 por un kilo 900 de azúcar azúcar avísenme si sacan uno sin azúcar porque tengo azúcar alta no yo también no tengo azúcar pero pasa por la cantidad pasa por la cantidad está entre los permitidos si 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 en mi casa todos los días me peleo porque también vengo ahí rayando todo el día es un vigilante cuando termino de comer es el dulce por excelencia el postre que me gusta hoy si este producto sale fuera del país o es a lo supo ya para mí el caso mío es acá nada más es muy arte sanar muy poquito es muy importante para entrar en las cadenas grandes que sea atractivo la imagen que se permite no si pero ese no es un problema del dulce nuestro por ahí es el ha sido la cantidad para ofrecer y abastecer y en el caso es directamente el no querer comercializar con las formas de pago de las grandes cadenas de supermercados hay que tener espaldas entonces hay gente que puede y prefieren hacerlo y es un dilema es importante por ejemplo el tamaño que sea como una golosina es un bombón un bombón de dulce si hay pienso yo que es la medida que la mayoría de la gente lo tiene como un bocado una ración es similar a una rebanada prácticamente del pan es el snack digamos que hay que llevar en el bolsillo muy bien se utilizan para mucho para hacer deporte van andando en bicicleta llevan dulce membrillo porque le eleva el azúcar rápido si de hecho para Ironman se consumió mucho membrillo ¿cuánto se está produciendo de membrillo en San Juan? el membrillo es un tema que tiene realmente muy difícil el control porque si bien hay fábricas que lo elaboran hay mucho a nivel artesanal no olvidemos las escuelas técnicas y las escuelas de capacitación laboral que son también una digamos una unidad productiva fuerte fuerte la verdad que no lo tenemos cuantificado pero es importante la producción y va subiendo lo que nos ha llamado mucho la atención por aquellas personas que vienen estando en los paneles de degustación del membrillo es como va evolucionando el año pasado no se hizo y este año fue bueno hubieron hasta un empate digamos en una de las categorías justamente porque bueno van mejorando ¿no? ¿pero qué es lo que tienen en cuenta? esas categorías que evalúan evalúan sí bueno yo estoy cerca de Adriana Trucatos que es quien dirige y se tiene en cuenta el color la textura la granulometría ¿sí? porque bueno preguntas lo que no se entiende el aroma bueno ¿pero cuáles son las categorías que hay? para competir es industrias industrias familia escuelas agrotécnicas capacitación laboral y capacitación sí todas o sea está hablando siempre de membrillo rubio artesanal a pesar de que es en industria ¿no? en muchas casas ya se dejó de hacer todo el proceso previo y se compra la pulpa directamente ¿no? sí ¿hay quienes se dedican a producir pulpa? no es mucho no es mucho el negocio de la pulpa pero pero sí 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 hay algo de eso lo que pasa es que es mucho más aliviado es la mitad del trabajo es la mitad del trabajo y un poco más pero pero es un solo producto nada más ¿cierto? en cambio de la otra manera membrillo tenés la mermelada tenés jalea entonces todo eso ayuda también a sacarle más rédito al membrillo y otro tema a lo mejor es el 50% del trabajo pero es el 80% de la calidad final de la calidad claro entonces por ahí hay que saber dónde se compra la pulpa también muchas veces cuando hablamos de la pulpa hablamos de esta de haber atravesado la tamizadora la tamizadora bueno por aquellos que hacíamos es como la triqui traca que le llamamos para hacer el puré de tomate ¿no? y esa tamizadora lo que va haciendo es fricción al hacer fricción va dejando también algunos elementos que no son los que nosotros buscamos cuando cortamos pelamos sacamos todo con el cuchillo entonces eso es lo que un poco hablamos que es el 80% de la calidad bueno primero que estamos contentos de que esto vuelva a que sea parte de la cultura sanjuanina ¿no? esto es es interesante los países más desarrollados todavía se sigue casa donde se hace la salsa de tomate donde se hace los dulces ¿por qué no nosotros? es un poco es un poco hacia donde estamos orientados creo que venimos tratando de visibilizar muchas de las cosas que se hacen en nuestra provincia hemos tenido mostrar el malbec mostrar el olivo en una semana mostrar los productores para el día del productor rotícola hemos mostrado lo que se hace ahora viene la miel o sea creo que es importante esto que vivimos con el membrillo creo que es importante que toda la sociedad conozca lo que hacemos y bueno ellos son parte de eso así que agradecido a ellos es decir uno se va a cualquier lugar a visitar parientes empresarialmente lo que sea puede llevar un buen vino san juanino un buen dulce en el vídeo san juanino es la manera muchas veces de poder entrar a muchos lugares yo cada vez que voy a alguna reunión o algún evento a buenos aires membrillo es lo más fácil de llevar a veces porque los moncitos uno lleva y va repartiendo es más fácil llevar dos de los chiquitos para que lo puedan mirar hace un par de días han salido mermelada de membrillo para Italia un frijito chiquito como para que lo prueben allá muy bien felicitaciones